Bueno, en primer lugar hay que aclarar que como siempre los votantes tienen que asistir a la escuela y a la mesa a la que van a votar con su documento nacional de identidad. Una vez que acreditan ante la autoridad de mesa, que es el presidente de mesa quienes son, el procederán a entregarle una boleta que figura en la pantalla de la máquina. Esta dice boleta genérica de capacitación, ese día le van a entregar una boleta que diga boleta única electrónica. El presidente de mesa va a arrancar el primer troquel que tiene la boleta. La boleta cabe destacar que va a estar en blanco, no va a tener ningún tipo de impresiones y la persona va a pasar al sector en el que se va a encontrar con esta máquina. Va a introducir la boleta como marca la flecha y automáticamente la máquina le va a dar los dos sistemas convencionales de votación que es votar cortando la boleta, es decir votar por categoría o votar una lista completa. Dependiendo del método o el sistema que quiera elegir la persona va a seleccionar o uno u otro sistema. Vamos a primero proceder a explicar el voto por categoría. En primer lugar siempre se va a votar la categoría superior que en este caso sería intendente. Me aparece la imagen de los tres candidatos intendentes. Exactamente, le van a aparecer las tres alianzas conocidas públicamente, las tres alianzas que se van a presentar ese día. Y ahí la persona va a ubicar tanto por la cara de las personas como por el número de alianzas y lista. En este caso, como la capacitación se debería hacer de manera neutra o a parcial, lo que se buscó es poner simplemente figuras públicas de público conocimiento. Al cambio de estas cuatro imágenes me van a aparecer los tres. Exactamente, así. Uno, dos y tres. Con las fotos. Con las fotos, el nombre de los partidos y el número de la alianza. Sí, sí, sí. Muy bien. Y ahí de manera táctil, como en un cajero automático, la persona va a proceder a hacer un touch, digamos, apretar en la alianza que quiera y luego la lista dentro de la alianza. ¿Sí? Sí. Entonces le van a aparecer la cantidad de listas que tenga la alianza que selecciona y ahí una vez más la persona va a seleccionar. Cabe destacar también que en el más inferior derecho de la pantalla aparece la opción votar en blanco. Si la persona quiere votar en blanco, simplemente aprieta eso. Claro. Bueno, vamos a elegir en este caso la lista 13. Después se pasa a la siguiente categoría, que sería categoría concejal. Y ahí es exactamente lo mismo. Aparecen alianzas o listas. Vamos a elegir alianza 3. Ahí me aparecen fotos también, imagínense, ¿o no? En las listas. ¿De concejales? Sí, también. Porque como son tantos, digo, también van apareciendo. Sí, aparecen de manera chiquita. Claro. Aparecen, sí. Sí. Sigamos. Bueno, y ahí aparecen otra vez. Fíjense que acá abajo aparecía otra vez votar en blanco. Sí, sí, sí. Son cada categoría que se vote. Y ahí dice sus candidatos seleccionados. Es decir, así quedaría la boleta de la persona que fue lo que fuimos seleccionando juntamente con vos a medida que fuimos avanzando. Claro. Si la persona se equivocó, apretó mal, que puede pasar. O duda. Que pase convencionalmente. O duda. O duda. Exactamente. Simplemente va a modificar en la categoría que quieren. Fíjense que ahí arriba dice intendente y acá concejal. Esta sería la imagen de la boleta que yo había seleccionado. Exactamente. Yo en principio lo voté a Elvis. Sí. Y después voté a otra persona. Dije, bueno, no estoy muy de acuerdo con esto. Sí. Quiero modificar. Modifico. Porque me acordé que Elvis murió empastillado. Exactamente. Quiero ir por otro. Exactamente. Sí. Ahí en ese caso apretó modificar. Claro. En donde aparece Elvis y elijo una nueva alianza. Bueno, en este caso elegí la misma. Vamos a elegir volver atrás. Siempre hay un volver atrás. Siempre hay un volver atrás. Eso siempre. Vamos a elegir a vecinos organizados. Lista 36. Y ahí modifiqué. Fíjense que todavía no pasó nada. No imprimí la boleta. No voté. Mi botón no fue emitido. Y una vez que estoy segura, imprimí. Ajá. Ahí sí va a imprimirse la boleta que yo introduje. Y en este caso la boleta va a salir en blanco porque es simplemente capacitación. Pero ese día, cuando la persona seleccione imprimir, va a tener una boleta como esta. Ajá. Sí. Ahora les voy a mostrar. A ver, préstame. Entonces acá la boleta va a decir el candidato intendente que yo elegí. Exacto. Y la nómina de concejales. Exacto. Eso tiene que decir. Tiene que decir. ¿Ahí ya voté? Todavía no. Recién cuando dobla su boleta y la deposita en la urna. Ah. O sea que el sistema de urna existe igual. El sistema de urna existe. No cambia nada. Perfecto. No cambia absolutamente nada. Bueno, una vez que la persona imprime su boleta, tiene que por último, para su tranquilidad y para evitar comentarios y muchas cosas que se dijeron, verificar su voto. Fíjense que acá, se puede tomar la cámara, dice verifique su voto. Y el dibujo coincide con el dibujo que está acá. Ah. Y si yo acerco mi boleta, voy a ver que en pantalla va a aparecer lo mismo que se imprimió en mi boleta. Claro. ¿Vio? Claro. A ver, entonces, yo lo que hago, esto que parece tipo un código de seguridad de ropa o de tienda clásico. Sí. Lo paso. Exactamente. Y en pantalla aparece. Fíjense, Hamilton, Margaret, por ejemplo, en concejales, lista 5. O sea, siempre va a coincidir. Muy bien. La máquina, como venimos diciendo siempre, es simplemente una impresora de boletas y graba en el chip de la boleta el dato que yo procedo a emitir una vez que la imprimo, ¿sí? Y después, en el momento del escrutinio, vuelve a utilizar. Y le explico, rapito, de manera más sencilla también, cómo es cuando votan una lista completa. A ver, el presidente, bueno, le da la boleta, la persona pasa, elige votar lista completa y ahí directamente va la alianza que elija. Fíjense, alianza 6, en este caso, elijo la lista dentro de la alianza, imprimo. Otra vez puedo modificar, siempre tengo todas las opciones, ¿sí? Y me dice reiniciar, ¿qué quiere decir? Reiniciar es, por ejemplo, si la persona, no puede ser, si la persona se acerca y pone votar por categoría y resulta que quería votar una lista completa, apreta reiniciar y le vuelvo a la pantalla de inicio. Ah, vuelvo todo para acá. Vuelvo a la pantalla de inicio, sí. Y elijo, bueno, vamos a elegir lista 5, elegimos lista completa, por eso no fuimos a votar ninguna de las categorías, imprimimos y ahí tenemos otra vez la boleta impresa como la que buscamos, la que estuvimos hablando hace un ratito. Y ahí lo mismo. A ver, yo con esto tengo la boleta, ¿qué hago? Bueno. La meto dentro de un sobre, me dieron un sobre, no hay sobre. Procedo a explicarte. ¿Cómo no? Una vez que la persona tiene su boleta impresa, como dijimos, esta está en blanco porque simplemente es de capacitación, en realidad la persona va a tener una boleta como esta con un troquel. ¿Se acuerda que dijimos al inicio que la persona se quedaba con un troquel? Claro. Va a el votante proceder a arrancar el segundo troquel y esto va a acercarse con el troquel en mano y la boleta doblada le va a dar o a entregar el segundo troquel al presidente, el presidente va a verificar que los troqueles coincidan, esto para evitar todo lo que se diga que la persona llegó con una boleta emitida, todo lo del puntero político se vista con esto, ¿sí? Así se fija que se coincida, fíjate, ahí puedes ver los dibujitos de ambos troqueles. Sí, sí, sí. Esto así, con la boleta doblada para que no sea un voto cantado, el votante va a introducir en la urna, así cerrado, introduce en la urna. Sin sobre, sin nada. Sin sobre, sí. El hecho de que esto quede cerrado tiene un chip que bloquea el otro chip para evitar que se lea desde afuera de la urna los datos contenidos. Fíjense, como bien, hoy así nos lee lo que dice la boleta, ¿vieron? Pero si yo cierro esto, no tiene ni, vamos a cambiar la pantalla, no tiene ninguna forma de leerse. Ah, no leo. No lee, exacto. El otro chip que tiene la boleta bloquea la delante. Bueno, como dije, la boleta cerrada se introduce en la urna y ahí el presidente de mesa le puede entregar el comprobante de votación y le devuelve el detenido. A ver, pregunta, préstame la boleta. Te doy las dos, una en blanco y una impresa. Bueno, la impresa. Yo digo, no, hice todo el proceso, estoy saliendo y digo, no, no quiero hacer. Sí. ¿Qué hago? Rompo la boleta. En ese caso, la persona debería planteárselo a la autoridad de mesa y la autoridad de mesa va a decir si le entrega una nueva boleta y la persona pasa a votar de nuevo antes de introducir en la urna. Esto no puede modificarse una vez introducida la boleta en la urna y pasa a votar de nuevo. No, pero eso sería una decisión que tendría que tomar la autoridad de mesa, digamos. En tanto, la boleta no se haya introducido en la urna, no es lo conveniente porque para eso el sistema tiene hasta último momento posibilidad de que se cambie, de que se modifique y todo antes de imprimirlo. Pero existe una última posibilidad que el presidente de mesa determinará. La otra. Entro y se me apaga la máquina. Sí. O pasa algo que no entiendo de la máquina. Sí. Bueno, la persona que está encargada de asesinar al votante es la autoridad de mesa. Es decir, el presidente de mesa se va a colocar de otro lado, le va a preguntar a la persona en qué momento se tragó. En qué se tragó se supone que el presidente es aparcial, o sea, no es ningún fiscal. Solamente el presidente. Solamente el presidente. Los fiscales no tienen contacto con la máquina. Ajá. De ninguna forma. Y le va a explicar cómo seguir, en dónde se quedó, lo que fuere. Hay que aclarar también que la máquina en sí no está vinculada con la urna. No es que esta máquina únicamente se puede votar en una mesa, ¿sí? Por ejemplo, en las escuelas se va a utilizar un sistema de room en el que en una cancha van a haber varias mesas, más mesas, más, perdón, varias máquinas, más máquinas de la cantidad de mesa que hay. Sí. Y la persona va a pasar a votar en cualquier máquina, porque lo que vale es la urna de la mesa y el voto. Como dijimos, esto no guarda datos. O sea, no importa. Si no me funciona esa máquina, se puede usar cualquier otra. Exactamente. Ajá. Sí, eso no será un inconveniente. O sea, que ese problema por lo menos no... No tendría que haber. O si hay, será rápidamente solucionado. Sí, sí, sí. Y antes de entrar en el establecimiento, habrá alguna máquina, algo para probar, ¿cómo es o no? Me parece que sí que van a haber. Sí. La verdad, no estoy con el conocimiento certero, pero se dijo que sí que van a haber máquinas en las escuelas en las que se va a votar para que la gente, antes de entrar... Si voto en blanco, tengo que hacer todo el mismo proceso o agarro el papelito, total, está en blanco el papelito, voy y lo llevo y chao. No, no, no. Un voto en blanco, la diferencia va a ser que acaba de decir intendente, votó en blanco, y concejal votó en blanco. Ajá. La boleta en blanco no es un voto emitido. Si yo quiero votar uno de los dos rubros en blanco, puedo hacerlo y la otra sí. Cortando boleta, exactamente, voto intendente y en el momento en que llego a concejales, cortando boleta, pongo votar en blanco en concejales. Entonces, cuando me imprime, va a decir el intendente que yo voté y en concejales me va a decir votó en blanco. En todo momento hay que introducir el papelito siempre. Siempre, la máquina no se habilita si no introdujo la boleta. Ajá. Esto es en estos dos establecimientos más o menos. Sí. Tienen como todo elemento, yo por lo menos no observo que tenga ningún cable. No. Batería. ¿Aguanta todo el día? Sí. Está capacitada para aguantar 12 horas. No como celular, porque a mí no me aguanta el celular nunca. Pero aguanta todo el día entonces. Sí, 12 horas. De todas formas, tiene un cable para cargarla, pero la computadora está, si está con la batería llena, que es como van a estar ese día, aguanta 12 horas. ¿Estos aparatos necesitan internet o algo? No, no tienen puerto USB, no tienen tampoco salida Wi-Fi, Bluetooth, nada de eso no tienen. Autonomía plena 100% solo. Tienen un CD, que es lo que tiene toda la información, es más, si sacamos ese CD, la máquina queda obsoleta totalmente. De ahí, ¿cómo se hace el recuento de votos? ¿Con lo que está en la urna nada más o la máquina tira un parcial? No, la máquina no tira parciales porque la máquina no tiene disco rígido, no graba datos. Como te dije, tiene un CD, que es únicamente lo que va a pasar en las opciones distintas con las que yo voy a imprimir. No tiene memoria entonces, Fer, si es para guardar lo que voté. No tiene memoria, no, no tiene memoria. Lo que vale en el momento es lo que está en urnas, las boletas que están en urnas. La máquina no tira ningún tipo de números genéricos o de porcentajes de votación de las distintas alianzas, no tiene esa capacidad. ¿Qué es la diferencia con el voto electrónico? Esto es boleta electrónica. Por esto es boleta única electrónica. Y solamente en estos dos rubros siguen las imágenes de todos que estarán allí en la pantalla. No veo bien, sí, se ve plenamente bien, me parece. Sí, de todas formas, para las personas que tienen daltonismo, existe acá vista de alto contraste y ahí van a proceder a votar en blanco y negro para que los colores no los confundan. Y después también tiene un sistema que es para las personas no videntes, que acá se introduce un tablero, los delegados electorales van a tener ese día. Los delegados de la Junta en las dos escuelas van a tener, se introduce un tablerito acá y votan, digamos, con un sistema audio, de audio. Se les coloca a ellos unos auriculares para que nadie escuche y se les va, sobre el sistema que ellos generalmente utilizan, se les va indicando que votar dependiendo de lo que elijan. Muchas veces hemos observado personas que no pueden prácticamente caminar o que tienen algunos otros inconvenientes y que entran con algún acompañante. Sí. ¿El sistema ayuda a eso o no ayuda? Yo supongo que se va a hacer de la misma forma en la que se hace con el boleta papel. O sea, las personas pueden ser asistidas de otra persona o de la autoridad de mesa, pero la misma persona que asiste a uno no puede asistir a otro, excepto el presidente de mesa es el único que puede asistir a varias personas. Como dijiste la clave, me parece que es como un cajero electrónico. Sí. Un cajero automático. Sí, sí. Se introduce una boleta como introducir una tarjeta y la persona, de manera visual, la máquina en todo momento, te va guiando. Fíjate que dice introduzca la boleta. Ahora, ¿se me traba la boleta? Bueno, en ese caso hay que advertir al presidente de mesa, él viene con su credencial, del otro lado, vamos a suponer que se traba una boleta. Un trozo así, nunca me lee, vamos a suponer que pasa por fuerza mayor, nunca me lee, el presidente de mesa viene, del otro lado siempre, para no ver nada, si quedó en la mitad, por ejemplo, de la votación, pasa su credencial y automáticamente la máquina expulsa la boleta. En blanco, obviamente. ¿En blanco? En blanco para que la persona pueda volver a proceder a iniciar su votación. Y ahí le tiene que dar, creo que él tiene que ser absolutamente igual que todo el trámite. No, porque si yo no doy imprimir, la boleta no tiene ningún dato impreso ni grabado. Claro, excepto que haya votado por la mitad, no creo que pase. Pero si la boleta sale en blanco y no tiene nada grabado, la persona procede a introducir de vuelta y comienza su votación. Solamente dos establecimientos, el Colegio Nacional y la Escuela Piedadero, son aquellas las que van a estar utilizando este elemento. Me parece que es altamente positivo y ojalá que quede los resultados como todos estamos esperando y que creemos que pueden llegar a dar. Gracias. Bueno, no, de nada, un gusto.